Este sábado Televisión Marchena celebrará sus 30 años a través de una gala musical abierta a toda la ciudadanía que tendrá lugar en el Auditorio Pepe Marchena y cuyas entradas al precio tan solo de 2 euros irán a beneficio de la asociación Por Ellos. En esta gala contaremos con artistas destacados del panorama musical andaluz como El Mani, Juan San Juan, Julia Garrido y el marchenero Isaac Cruz, entre otros. Con este evento se pone en valor la defensa que durante tres décadas la televisión local ha hecho siempre a favor de nuestra cultura musical y tradiciones con la promoción de artistas de todo tipo como recientemente ocurre con el programa en parrilla de música en clave. Las entradas para esta gala se pueden conseguir en la aficina de turismo. La música ha formado parte de Televisión Marchena durante estos 30 años y nosotros queremos celebrar con un determinado tipo de público al cual le resulta atractiva esta música que es estilo de copla y sevillanas y ya que tenemos un programa nuevo también en la parrilla de Televisión Marchena en el cual se recoge este tipo de género musical pues hemos querido, junto a nuestro compañero José Pablo, de organizar este evento dirigido también a este tipo de público que es un público que también sigue mucho las emisiones de Televisión Marchena y en forma de agradecimiento hacia ellos pues hemos querido hacer esta gala musical que tendrá lugar este próximo sábado aquí en Marchena. Los artistas que vendrán a esta gala serán prácticamente artistas de la provincia de Sevilla y de Andalucía, no son locales, solamente estará nuestro artista paisano Isaac Cruz. El resto de artistas pues vienen a través de las discográficas que han querido colaborar con nosotros de forma de agradecimiento hacia la promoción que siempre hacemos, hacia los artistas que están en este panorama musical y como he dicho a raíz del programa que estamos haciendo en Televisión Marchena en esta última temporada, pues estas casas discográficas han querido traer para promocionar a Marchena y también colaborar con los 30 aniversarios de nuestra televisión a estos artistas que son El Mani, Juan San Juan, Julia Garrido, Antonia, Manuel Berraquero, Pilar Ortiz y como he dicho antes Isaac Cruz. A lo largo de la noche habrá referencias a los 30 años de emisión de Televisión Marchena así como alguna que otra sorpresa. En esa gala evidentemente también va a estar muy presente los 30 años de Televisión Marchena, vamos a tener otro tipo de contenido intercalado entre las actuaciones como puede ser pues vídeos del paso de los 30 años de Televisión Marchena y algunas sorpresas más que se verá ese día que tampoco queremos desvelar ahora mismo. La gala musical tiene un carácter solidario ya que todo lo recaudado en taquilla irá destinado íntegramente a la asociación por ellos. Las entradas tienen un precio de dos euros y se pueden conseguir en la oficina de turismo. El evento comenzará a las 8 de la tarde. Pues aquí tengo en mis manos estas entradas que quizás están a la venta todo el mundo la puede encontrar fácilmente en la oficina de turismo. Estas entradas tienen el precio tan solo de dos euros y además hemos querido que sea una entrada benéfica. Televisión Marchena también quiere aportar a la sociedad colaborando con las diferentes asociaciones de Marchena y en esta ocasión el dinero destinatario de estas entradas será la asociación de Por Ellos, una asociación que está trabajando mucho por los niños que tienen algún tipo de necesidad y creo que le van a venir bastante bien estas entradas por lo cual quiero también que las personas participen, colaboren con ellos, comprando bien las entradas o también otro tipo de entradas de fila cero que la dispone la asociación de ellas para que cualquier persona que quiera colaborar y no pueda asistir ese día compre también la entrada de fila cero por tan solo dos euros también. Esta gala tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde como digo en el Auditorio Pepe Marchena no queremos que sea una larga, tremendamente larga que sea pesada a pesar de que tienen muchos artistas que colaboran queremos que dure en torno a una hora y media no va a haber barra en ese evento empezará a las 8 aunque terminará a una hora adecuada para poder ir a cenar a cualquier lugar y lo que queremos es que las personas se lo pasen bien echen un buen rato y que no resulte para nada pesada y que sea atractiva hacia todo el mundo que vaya allí a disfrutar de esta gala. Desde Televisión Marchena se agradece la participación desinteresada de todos los artistas que estarán en el escenario del Auditorio el sábado que de esta manera se han querido sumar a la fiesta de los 30 años de nuestra televisión pública. La historia de la televisión también está vinculada digamos al programa musical y no solamente a los artistas locales que por supuesto siempre están por aquí promocionando o dando a conocer su trabajo sino que también nuestra televisión se destaca por tener una amplia cobertura por tanto por eso siempre hemos tenido artistas muy conocidos. Digamos que el estilo que estamos viendo habitualmente en este espacio de música en clave es un estilo más tirando para el flamenco no quiere decir que no tengamos más género que lo tendremos sino que en general hemos tenido cantantes de copla de sevillanas incluso de flamenco en general y ha sido digamos a raíz de este tipo de estilo el que ha surgido para organizar esta gala que de verdad quiero agradecer a cada uno de los distintos artistas porque son ellos los que se han ofrecido han puesto su idea, su iniciativa para que esto se pueda realizar. Me gustaría agradecer también personalmente a las distintas discográficas que han hecho posible y que desde primera hora han colaborado como son Zonografi, Cenador, Ear Music y Crisel Comunicación. A estas distintas cazas colaboradoras hay que darle las gracias porque la verdad que sin ellas no hubiera sido posible en el que nos hayamos puesto de acuerdo para traer a cada uno de estos artistas. El Manny, Juan San Juan, Julia Garrido, Antonia Fernández, Manuel Berraquero, Pilar Ortiz e Isaac Cruz componen el cartel en el que se basa esta gala musical de 30 años contigo organizada por Televisión Marchena y en la que colabora el Ayuntamiento. Tenemos artistas, la verdad, que bastante conocidos porque es un cartel que si algo tiene es que son artistas de nuestra tierra pero son artistas que están en actualidad. Es muy fácil verlos en televisión, escucharlos por radio, ir al supermercado o a donde sea y encontrar sus discos y podemos encontrar artistas del tamaño de Hermani que, como yo digo, poco más que él necesitamos para su presentación. Es decir, Hermani habla de sevillanas por lo tanto, habla de sevillanas, de Rocío, de Ginés. Poco más necesitamos, como yo digo, más que el nombre de Hermani. Después tendremos a varios invitados que ya han pasado por este plató como es Juan San Juan. Él, recordamos, fue finalista, quedó en segundo puesto del programa God Talent en la cuarta edición y nos hará versiones, pues, algunas de Alejandro Zang, hay por ahí. O sea, que yo sé que a algunos les gustan y además es una versión que lleva más de millón de visitas a través de las redes sociales. Luego también estará Julia Garrido y ella también fue ganadora de la primera edición del famoso programa Yo soy el Sur y nos trae, pues, también temas muy típicos aparte de, hay que decir, que esta gala va a servir también un poco como para promocionar los distintos trabajos, proyectos, singles que están trabajando actualmente. Después estará también con nosotros Antonia Fernández que es una cantante de flamenquito que la verdad que está dando mucho que hablar. Yo siempre digo que es la hermana de India Martínez. La gente cuando la veía, pues, sabrá por qué y cuando la ha podido ver en televisión o en cocina, pues, ha podido encontrar ese parecido. Después estará también con nosotros Manuel Berraquero él ha sido segundo finalista de la segunda edición para la redundancia del programa Yo soy el Sur es un artista que actualmente pues podemos ver mucho en televisión anunciando su nuevo trabajo que nos lo presentará aquí y, como yo digo, son ese tipo de artistas revelación porque, digamos, que hace unos años pues nadie tenía constancia de él pero a raíz de que ha tenido esta oportunidad televisiva y ha empezado a sonar en radio, en televisión pues es un artista que está, digamos, ardía en los distintos medios. Luego también estará Pilar Ortiz que también ha sido finalista del programa Yo soy el Sur y es un artista que, al igual que Manuel, ha sido revelación. Ha sido un artista que se ha dado a conocer, que se destaca de ella, digamos, los distintos estilos que defiende, entre ellos, por supuesto, la sevillana, pero es un artista que no le hace miedo a los distintos tipos de género, ¿no? pero se atreve en general con todo. Y finalmente, pues para cerrar esta gala tenemos aquí a nuestro artista Isaac Cruz que también ha sido compañero de varios de los artistas que hemos nombrado y pues también estará con nosotros como colaborando no solamente como artista de este género sino también como artista local de nuestro municipio.